Hace unas horas, elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvieron a Manolo de Jesús Cene como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de San Cristóbal de las Casas en agravio de Jerónimo N., líder de los artesanos. De acuerdo a la carpeta de investigación, el día 17 de abril del 2023, el imputado y una persona más a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil que era conducido por la víctima y ambos dispararon sus armas de fuego contra el vehículo.